¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Hemos bajado! ¡Ay! ¿Cómo contarlo? Bueno, una larga historia. No quería petar el canal de Poker contra Hackers porque ya ha subido demasiados y nos han bajado... Escúchame, espérate. Espérate que aún se viene otra, ¿eh? Vale, buena. Cuida el Memo. Medio derecha. Vale, bueno. A ver, lo has intentado, tío. Lo importante es que... ¿Te digo cuánto lo he hecho yo? Memo, nada. Nada. Absolutamente nada. Bueno, pues sí. Hemos bajado a Águila Laurel. O sea, ya no a Supreme. Estábamos ahí en Global durante un mes y medio. Me bajaron a Supreme, pero es que nos ha metido contra 5 o 6 chetos que paso de subir las partidas porque está hasta los huevos. Hostia. No quieres volver. Le he dado caso. Es que me queme la pena. Es que me la va a dar. Para, 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 para. Bueno, tendrán que venir. Repartimos como hermanos. Que yo haga que el Parrot. De MP7. Eh, pa padre. Hijo... Ah, vale, mía. Pues sí. Y el objetivo de hoy es volver a recuperar el Supreme, Tetrain. Y en tu caso, el Pelorcho. Ya ves. Metemos... Metemos piña... Mete piña, ven. Al túnel. Adiós. Uy, han pasado de izquierda, eh. Aquí al medio. ¿Vale? Bueno. ¿Han dado el winnings? No sé, la bomba aquí en medio, eh. Apartamentos o algo así. Ahí está. Muerto, pero como una flor, eh. Se ha quedado un mus, tío. Te... Vale, ese foro es para que no avancen. Y esta piña es para que se la fuma. No me esperan aquí ni de coña. ¿Vale? Vale, el otro... Pues no ha debido cruzar, creo. Yo sí me he hecho daño, ¿hola? Desde arriba te quitas 20 y pico, eh. ¡Vamos! Muerto. Uf. Buena. Graffiti. Toma. Al pato mareado. Me he quitado 27, hostiazo, tú. De la caída de arriba, ¿no? Sí. Que eso que sí. Que revienta. Rep. Rep, ¿qué es? ¿Reportado? Sí. Me encanta, tío. Me encanta. O sea, lo echaba de menos. Pasamos de jugar contra el chetos a que nos llamen chetos. Pero no es maravilloso este... Vale. ¿Uno al fondo? Vale, déjalo que... ¡Hala! Aquí hay un puto otro ya. Vale, tengo bomba. ¡Buah! Es que se la puto hago. O sea, ya vendrás a por la bomba, hijo de puta. No, Poker, si es que es family friendly. ¡Uy! ¡Uy, qué susto se ha llevado! ¡Hala, hala! Hola, welcome. Bueno, me van a reportar por cheto. Sir. Repórter, me encanta, tío. De verdad, seguir reportándome. Más reporter, más arriba me vengo. ¡Ah! Tírame M4, va, que va. Muy sobrado. De pasta. Otro allí. Hostia, otro. Peña. ¿Qué hace este? Hay uno aquí que habrá puesto... Mirá, mirálo. ¡Reventado, la! ¡20 de vida, chico! Don't worry. Determine. Pero otro cuidado cercano. ¿He fallado todo? ¡Uf! Lo sabía. Antes, mira, se pone en esta madera, ¿vale? En esto de aquí. ¡Uf! De ahí del medio. ¿Te doy la cacardo y me pillo un cacharra, men? Vale. Venga. ¿Quieres ver la muerte más rápida de Counter Strike? Sí. Vale. Vas a puto a flipar, ¿eh? Te lo digo. I know it. I can know it. Pues no. Van por el medio, ¿eh? Sí. Van por el medio. Me voy arriba, tú. Ah, a la izquierda tendré ya uno. Vale. Buenísima. ¡Hala! ¡Hola! ¿Asistencia de qué? A uno lo has hecho quedar o... El francazo, de verdad. ¡Oh, pudo, arco! ¡70 en uno! ¡Ah, no, aquí me lo podría haber hecho a Wallman! ¡Welcome a Wallman! Ya no sé ni lo que digo, Tetraean. ¡Welcome to the Wallman! Bueno, yo no sé si hago mi tienda niña. Bueno, ya estarán. ¿Venga? Bueno. ¿And the last one is? No sé. Me dio algo así. Vale, izquierda nada, ¿eh? Bueno, voy muy motivado corriendo por el mapa, ¿eh? Esto sabes que puede pintar mal. Vale. Y más si me voy partiendo los tobillos. Ya te asusto. ¿Qué hacen? No sé, pero estoy corriendo demasiado. Tú te lo haces a no-scope ya, Pouk. No estará en la base, en plan AFK, dándola por perdida. Pues no, no está, ¿eh? Chuchurain. ¿Qué cojones está haciendo? Si te matan porque vas low de vida, dime exactamente dónde, ¿vale? Que llevo fuego para que no plante. Estoy en el cuartucho. Está aquí en punto. Plantando. Cuidado, Flash. Madre mía. Vale, tú y yo es. ¿Qué quieres, cada fuse? En plan puto amo. Uh, en plan dragón. ¿Tienes a Kakardo ahí? No, sí, ya está. Eh, Teterain. ¿What's up? Que me devuelvan mi puto rango, hola. Es que nos lo merecemos, tío. Yo creo que es negecido. Mira, chavales, no es normal que nos meta ahora contra esta gente que nos acaban de bajar cuando le metemos esta puta paliza. Y luego subimos a Supreme y nos mete con pollos laurel que o van cargados o son los amos. It's a bit rare. We cheats, yeah. ¿Ves? Y ahora nos llaman de repente chetos. Claro, de jugar contra chetos a ser chetos. Me encanta. Hacemos la nuestra, ¿no? Y el que no eran chetos alguno eran putos dioses, ¿eh? Mira, mira, piña. Llevan hostias, ¿eh? Ahí en el fondo. ¿Vale? Creo que te digo que ahora venimos con chetos. Vale. ¡Oh! Sí, sí, te lo he rapiñado. Más va que Betis. ¿Españoles? Han sido very nice. Putas risas. ¿Españoles? Tal día subo tal vídeo. Os lo veréis. Ya veis, sí, sí, sí. Aquí vais a estar. Hermanos. Venga, la última, te traen. Hostia, esta partida... ¡Holgorios, eh! ¡Eh! En la habitación cutre, tío. ¿Cómo? Vale, tres, dos, uno. Estaba a 60, ¿verdad? Madre mía, sí. Voy a dar you now. Tengo mucho otro. ¡Eh, arriba! ¿Qué haces? ¡Tiros! El tito, el capitán... ¡Vaya puta sacada! 13 y 1, titirán. Escúchame, que si no perdimos esa ronda, era super mega ultra perfect. ¡Shock! Que sí, que sí. Cooks, cheater. Toma, corazón. Pa' ti, pa' tu culo y pa' tu madre. Chicos, como siempre, de verdad, espero que os haya gustado. ¿Veis? Dos aguilas laurel. No tiene sentido, tío. De tu rango, no tiene sentido. No tiene sentido. Nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Te tengo, gracias por haber estado. Su link de Twitch en la descripción. Y nada, suscribiros al canal, apoyarlo mucho, porque mañana a la misma hora estamos de vuelta. Por cierto, ha sido un falso perfect. Nos han metido la ronda de pipas. Ya ves, la cutre, ¿eh? Y hemos metido las nueve del tirón. ¡Nos vemos! Hasta mañana. ¡Adiós! Sacada de rabo. Sacada de rabo.